¿Cómo ha ido el ejercicio de pensar en las fórmulas de colaboración público-privada? ¿Os ha resultado difícil? ¿Os ha resultado fácil? ¿Alguna duda con respecto a alguna? Bien, vamos, ha sido más fácil, o sea, más rápido de hacer en relación a la tarea primera. Fenomenal. Pues vamos a ver si a nosotros nos gustaría que quedara en nuestro panel. Ya sabéis que queremos también que en estas sesiones haya algo de intercambio entre las entidades que estáis participando. Entonces, os vamos a pedir que entréis en el panel y que los servicios clave que habíais puesto ya en el panel indiquéis la fórmula que habéis elegido. Como ya, como habéis hecho el ejercicio, es simplemente pasarlo para que lo veamos. Entonces, os voy a explicar cómo se hace para que luego podáis entrar. Podáis entrar. Entonces, ¿veis que tengo el panel? Y vosotros buscáis, por ejemplo, decidme, a ver, a toda Abela, que estéis aquí, ¿vale? Imaginaros aquí, este es vuestro servicio clave. Le dais con un doble clic y aquí en categorías os salen las categorías que son licitación, concierto social, subvención, convenio, presupuesto personal. Elegís una de esas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería para vosotras, Rebeca, en este caso, la fórmula más adecuada para este servicio? El servicio clave social. ¿Cómo? No, que no había visto el servicio. Ah, es el JAP social, el servicio de empleo inclusivo. Sí, pero finalmente es que nos hemos centrado en otros dos servicios que poníamos también. Ah, vale. Si quieres, entra en Ola, que está arriba. Vale, en este. En Ola. Ola, exactamente. Vale, ¿y aquí cuál habéis elegido? ¿Licitación? ¿Para el SOI? No, está en Ola. Ah, en Ola, sí. ¿Licitación? Licitación. Perfecto, pues ya está. Vale, en este ya estaría elegido licitación, le dais a enviar y ya se os va a quedar la fórmula. Pero solo puedes marcar una fórmula de financiación, por lo que quieras. Bueno, en este nos gustaría que, como la pregunta era cuál es la fórmula más idónea, pues queríamos trabajar que elegiréis una sola fórmula, ¿vale? Vale. Pero en este caso yo creo que, porque otras veces que hemos estado con entidades que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad auditiva, y hemos trabajado este tipo de servicio, efectivamente, a nosotros nos parece que este tipo de servicio puede ser la fórmula idónea, la licitación, porque es un servicio muy cerrado. Es un servicio muy cerrado que podría ser utilizado por esta fórmula. Yo creo que la fórmula de concierto también podría funcionar para este servicio. Pero claramente la subvención no es, aunque se esté financiando a través de subvención, un servicio así no debería de hacerse por subvención. Otra cosa es que se haga. Hemos marcado licitación porque un poco lo que nos estaba llegando últimamente eran licitaciones. Claro, pues si encima, o sea, en la teoría la licitación o el concierto serían fórmulas idóneas, pero si además esa es la tendencia, pues tenéis que estar muy atentas y tener en cuenta que una licitación se prepara bastante, de forma bastante diferente que una subvención. En muchos sentidos, entonces es importante prepararse bien para presentar una licitación, ¿vale? Sí, entonces, estaría bien saber los demás o las demás. Ya he visto que algunos ya habéis puesto convenio, habéis puesto aquí licitación. Y a lo mejor en alguna sesión podemos dar algunos tips. Si hay muchas licitaciones, a lo mejor os podemos dejar algún tip para preparar una licitación, ¿vale? Para que, pues bueno, para que vuestros equipos se preparen mejor. ¿Vale? Me gustaría escuchar... Ah, habéis puesto concierto, no convenio. Perfecto. Me gustaría escuchar, entonces, alguna más, alguna persona más que nos diga por qué ha elegido, por qué ha elegido subvención, por qué habéis elegido concierto. A ver, Eva, Eva, Pilar, María Jesús. Pues yo misma, si queréis. Vale. Bueno, nosotros, bueno, lo que hice fue hablar con los responsables de los servicios para ver qué querían y fue abrumadora la respuesta, concierto social, que en realidad la mayoría ya tienen. Es decir, el servicio... Ajá, ¿de qué entidad eres? A Proscom. A Proscom. A Baleares. Vale, en Baleares, claro. Sí. Muy bien. Entonces, el servicio de apoyo a la brilhienda ya está concertado, acabamos de ampliar plazas. Servicios de apoyo a la inserción laboral tenemos de diferentes modelos. Lo que pasa es que lo que tenemos son, sobre todo, modelo de subvención con diferentes consejerías y sí que hay unas plazas en concierto, con dos consejerías diferentes. Y, claro, la responsable, que es responsable de los tres proyectos en concreto, decía que, claro, lo mejor es el concierto de todas las plazas que tenemos. Y en el caso del servicio de referencia y apoyo, que es un concierto educativo para el centro de educación especial y se hizo una resolución específica para poder dar cabida a este proyecto del curso 2022-23. Y ahora estamos a la espera de que se haga un nuevo concierto con la esperanza de que pongan la modalidad específica de centro de recursos. Vale, pues para el resto de territorios tenéis que saber que en Baleares es la gomía autónoma más avanzada en la fórmula de concierto social, que tiene también sus cosas, ¿no? Ser la primera tiene sus cosas. Pero la verdad es que lo están haciendo bastante bien y están siguiendo bastante bien el espíritu de esa fórmula. Si estáis, por ejemplo, en Andalucía, el concierto social de Andalucía no tiene nada que ver con el concierto social de Baleares. Y el espíritu del concierto social de Andalucía no se parece en mucho al concierto de Baleares. Entonces, si alguna entidad de algún otro territorio alguna vez queréis ver cómo se ha hecho un concierto, os recomendamos que miréis si en Baleares ya hay un concierto de ese servicio, ¿vale? Y incluso, pues Eva, si tenéis concierto, pues también viene bien hablar con alguien que lo haya vivido, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la organización de Eva, pues sería un buen referente. Sí, sin problema. Además, hemos visto que vosotros sois la primera comunidad autónoma que habéis puesto concierto social en un servicio de empleo. Que eso es algo muy excepcional. O sea, si ya en el resto de cosas es valenta la puesta en marcha del concierto, en el tema de empleo es excepcional y sois los primeros en España. Pero que sepáis que, por ejemplo, en Alemania, este sistema de concierto social en servicios de empleo a personas con discapacidad o a grupos vulnerables es muy frecuente. Entonces, no es la primera vez que en Europa se hace concierto social en el ámbito de empleo. O sea, se definen unas plazas y es mucho más regular y no tienes que estar sacando subvenciones todos los años, ¿no? Entonces, bueno, también os lo comento a las demás porque en muchos sitios los programas de empleo se financian por subvención. Pero en el futuro, viendo también que Baleares va por delante, es posible que esa fórmula llegue también a los programas de empleo. Pero no digo que llegara el año que viene, pero bueno, también se abre ahora en cuatro años de nuevos gobiernos autonómicos, no en todos los sitios, no. Pero bueno, entonces este es un tema que hay que estar muy pendientes y el concierto de Baleares en el ámbito del empleo. Si queréis incidir a nivel autonómico en nuevas fórmulas, en que no siempre se utilice la fórmula de subvención, pues ya hay un ejemplo, ¿no? Porque en muchos sitios a veces te dicen, pues no se puede. Bueno, no se puede, no, porque ya hay gente que lo está haciendo, ¿vale? Eso es lo importante también de estos espacios de intercambio, donde podemos ver qué sucede en otros territorios en servicios parecidos a los nuestros. Por lo que veo, muchos habéis estado eligiendo el concierto social o la licitación, en otros, por ejemplo, a Procor, no sé si es que no está aquí hoy. Y a lo mejor otros, ¿Pilar, tú de qué organización eres? A ver, que lo miro en el chat. ¿Yo? Sí, 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 tú. Yo de Avante 3. Vale, y no están aquí vuestros post-its, ¿no? Sí, nosotros hemos puesto autonomía personal y vida independiente. Ah, aquí, aquí, perdón. No, de Avante 3. Perdona, perdona, no te había visto, disculpa. Nada, nada, no te preocupes. Vale, vale, para entrar en el claxon no hace falta una contraseña. Tenéis que cambiar el, si veis la segunda, tercera vez que entráis, cada vez que entráis tenéis que poner un nombre diferente, ¿vale? Porque se entra, no se entra por contraseña, se entra por, ah, pero os he enviado, no, os he enviado el web para participar. Cada vez que entréis tenéis que entrar con un nombre diferente, ¿vale? Bueno, yo creo que para esta primera parte de la sesión creo que es suficiente para recordar un poco las diferencias entre el concierto social y la licitación, pero estaría bien que los demás podáis seguir apuntando para que también veamos qué cosas pueden ser interesantes. Si tenemos que dar algún tip más, pues lo hacemos. Por ejemplo, Laura, apúntate que podemos enviar el enlace al concierto de empleo para que los demás lo podáis ver, que es posible. Y luego a lo mejor también algunos tips sobre la licitación, puesto que veo que también hay algunas que estáis en ese modelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para continuar con la sesión de hoy, sabéis que íbamos a empezar a hablar ya del diagnóstico, ¿no? De cómo hacer un diagnóstico cuando estamos planteándonos el rehacer un plan estratégico o actualizar el plan estratégico o repensar el plan estratégico. Entonces, para esta sesión he invitado a nuestro compañero Raúl, que es del área de estudios y evaluación y estrategias, porque él es la persona que más planes estratégicos ha hecho en la empresa y además es especialista en estudios. Entonces, hemos preparado con Raúl la sesión y él es el que nos va a dar ahora algunos tips sobre cómo prepararse para hacer esa parte más de diagnóstico antes de lanzarse a establecer prioridades estratégicas. Raúl, aquí hay varias entidades que os están planteando hacer el plan estratégico o actualizándolo o a nivel interno. Entonces, por eso también, pues es interesante esto que nos vas a ir contando. Hemos preparado también un PowerPoint que ahora él nos presentará. Así que os dejo con Raúl. Yo me quedo toda la sesión y luego ya, Raúl, también hemos traído un pequeño ejercicio para la siguiente sesión. Los ejercicios, bueno, es la primera vez que hacemos este sistema de ejercicios por sesión, ejercicios prácticos por sesión. Entonces, nos gustaría también que si a lo largo de la sesión de hoy nos digáis, como ya hemos hecho dos, nos digáis si os son útiles el tiempo más o menos que estáis dedicando, porque no sabemos si son demasiado cortos, demasiado largos, demasiado difíciles. Entonces, si nos decís un poquito ya en la sesión de hoy cómo lo lleváis, pues también como todavía quedan otras tres sesiones, pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque queremos que sean ejercicios que os sirvan para la reflexión interna, que no lleven mucho tiempo, que podáis hacer solos y os sean útiles, ¿no? Entonces, si no os dais feedback, pues en este punto podemos también tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, Raúl, adelante. Oye, pues nada, muchas gracias, Alia, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y bueno, espero aportaros a todas y que, bueno, sea de utilidad la presentación que voy a hacer hoy. Voy a compartir pantalla, que esto es un momento crítico siempre en estas cuestiones. Vamos a ver. No sé. Yo creo que ahora sí, ¿no? ¿Está en formato presentación? Sí, sí, está bien. Vale, pero un segundo porque me ha desaparecido esto. Ay, señor. Un segundo. Me había hecho una prueba antes de hacer esto. Veo. Ha dejado de compartir, ¿no? Me parece. Sí, hola, Raúl. Mira, yo es que te escucho súper bajito. He subido todo mi volumen, pero a lo mejor no sé si soy yo o todos la escucháis. ¿La escucháis bien? Sí. Vale, pues soy Leo. ¿Y Alia la escuchaste bien? Sí, Alia la escuchaba muy bien. Sí. Ya está, perfecto. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Veis en formato presentación, está todo correcto. Perfecto. Bueno, pues nada, bueno. La idea es un poco exponeros, bueno, pues daros algunos tips sobre lo que significa y es un diagnóstico, pero siempre enfocado, como decía Alia, a la obtención o al planteamiento de una estrategia, ¿vale? Esta es un poco la idea, ¿no? Antes de hacer cualquier planteamiento estratégico en una organización, pues lo ideal, lo suyo es pensar, reposar sobre lo que ocurre, de dónde venimos, lo que ocurre y hacia dónde vamos, ¿vale? Esta es un poco la secuencia, hacer un poco de análisis, brevemente de tendencia de historia, en el momento en el que estamos y hacia dónde podríamos estar yendo. No tanto hacia el dónde deberíamos ir, que esa estaría en la parte de la estrategia, sino qué inercia nos está llevando las diferentes cuestiones. Entonces, lo que es un diagnóstico siempre hay que pensar que tiene una vertiente interna de la organización, ¿vale? Y externa, en el contexto en el que está la organización, ¿vale? Lo que voy a presentar a continuación, pues intentar dar respuesta a qué, o más diferente de lo que es un estudio, qué es esto del diagnóstico, las técnicas que se utilizan habitualmente en la ejecución o los diagnósticos, las tipologías de diagnósticos que se pueden presentar, que ya hay algunos formatos preestablecidos, los DAFO, los CAMI, los DEF, los PEST, luego lo veremos, ¿no? Aquí lo importante en un diagnóstico es tener en cuenta el qué se va a hacer y el para qué, o sea, la orientación. Cuando estemos realizando un diagnóstico desde el planteamiento metodológico, en la fase de obtención de información y análisis, hay que tener siempre en la cabeza que esto va hacia la estrategia. El referente siempre es la estrategia, lo que tengo que hacer después. Tener en cuenta también el cómo lo voy a hacer, ¿no? En esta cuestión que estaba contando, con quiénes voy a contar para hacer este diagnóstico, cuáles son las, y aquí entra en juego las técnicas de investigación, y con qué recursos voy a contar, ¿no? A la hora de hacer un diagnóstico. Podemos hacer un súper diagnóstico si tenemos muchos recursos, y a lo mejor hay que hacer un diagnóstico más sencillo en función de los recursos que tenemos. No sé por qué se me ha ido a la última diapositiva. Vale, lo primero y más importante es entender que un diagnóstico enfocado a una estrategia es diferente a un estudio, ¿vale? Siempre un estudio de carácter social o de cualquier tipología, pues tiene un cariz más profundo, más de detalle, ¿vale? Más de comprensión de una forma generalista y holística de todo lo que ocurre, y en sí mismo, o sea, el fin es un fin en sí mismo, hacer el diagnóstico, o sea, hacer un estudio para conocer una realidad de forma lo más completa posible. Esto siempre estará en relación a las posibilidades y los recursos, pero un diagnóstico no es eso, porque si al final confundimos un diagnóstico enfocado a la estrategia con un estudio muy amplio, nos puede comer mucho espacio de recursos y de tiempo, y perder el foco, que como decía al principio, siempre el foco tiene que ir pensado en lo que viene después, que es en la configuración de la estrategia. Por lo tanto, un diagnóstico, pues se queda en un nivel de análisis, voy a decir, mucho más generalista, busca tendencias generales que nos den pistas para poder acometer la siguiente parte, que es la estrategia, debe ser más ejecutivo y mucho más directo que un estudio, sin necesidad de una profundización muy detallada, sino ir más, por así decirlo, a la brocha gorda, y, bueno, permite también conocer el posicionamiento de la entidad y de la organización y de las actividades que realizamos en función de lo que vamos descubriendo. Entonces, aquí la primera idea es importante, es que el diagnóstico tiene una visión muy ejecutiva, muy de orientación a tendencia, siempre pensando en lo que viene después. Como luego veremos, el diagnóstico finaliza con desafíos, y ese es el punto, desafíos o retos, que es el punto en el que se une la parte del diagnóstico con empezar a trabajar una estrategia. Y esto es lo que siempre debemos tener en la cabeza, que esto está enfocado hacia lo que viene después. Como decía, los diagnósticos tienen su parte interna de conocimiento de la entidad, de lo que ha ido pasando en los últimos años, qué ha ocurrido y qué lecciones o qué aprendizajes hemos adquirido en este tiempo. Estas cuestiones son interesantes para luego detectar diferentes cuestiones de debilidades o de fortalezas que podemos tener. También debemos tener en cuenta en el diagnóstico, como decía al principio, la parte más externa de factores relevantes que impactan en la organización. Veremos diferentes tipologías, todo el contexto en el que nos movemos. En nuestro caso, nos movemos con necesidades sociales que cambian, nos movemos con políticas también que van cambiando. Este es nuestro contexto en el que nos movemos. Con el contexto del diagnóstico interno y externo, a partir de ahí, la idea es poder detectar las diferentes evidencias o las diferentes casuísticas que nos tienen impacto en nuestra organización. Pues está claro que si hay alguna cuestión relevante de las políticas, por ejemplo, en relación a la Estrategia Nacional de Discapacidad, que pensemos que nos puede impactar, pues esas son cuestiones que debemos considerar luego a la hora de establecer los desafíos de la organización. Cuando hablamos de establecer desafíos, intentamos siempre en los diagnósticos ser lo más exhaustivo posible, ¿no? O sea, el producto del diagnóstico, tener evidencias, cuestiones, hechos que sepamos que están ocurriendo o que van a ocurrir con alguna certeza y que tiene impacto en nuestra organización y de qué manera. Este es un poco el punto de llegada al que hay que llegar, ¿no? Una vez finalizado lo que tiene que ver con el conocimiento de las tendencias internas y externas. Y una vez que ya tenemos visualizado las diferentes cosas que ocurren tanto a nivel interno como a nivel externo que tienen impacto en nuestra organización, podemos establecer retos. Los retos que tienen un nivel de abstracción quizá un poco más elevada que los desafíos, sí que ya es casi el punto de unión hacia la estrategia, ¿no? Porque al final lo que tiene que hacer la estrategia es dar respuesta a esos retos. Los desafíos, yendo a la parte anterior, pues es exhaustivo. Intentaríamos, la idea es llegar a maximizar todas las cuestiones que nos tienen algún impacto, pero no por ello en una estrategia hay que acometerlo todo. Cuando ya establecemos retos, aquí también hay una cuestión de prioridad o de confluir diferentes desafíos en una única cosa, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, hasta aquí, ¿no? Pues el diagnóstico, un diagnóstico enfocado a la estrategia no es un estudio, un estudio siempre que querrá seguir un mayor nivel de profundización, en un diagnóstico hay que ir más pensando en lo que viene después, que es la estrategia y siempre hay que tener ahí puesto el foco, ¿vale? Hasta ahora todo bien, queda más o menos claro, ¿sí? Estupendo. Bien, ¿qué técnicas se utilizan habitualmente a la hora de hacer un diagnóstico? Bueno, pues las técnicas de investigación social al uso, que, bueno, son muchas. Aquí exponemos que son las cuatro principales, aunque hay varios tipos, ¿no? La primera técnica tiene que ver con entrevistas, ¿no? Porque cuando tú haces un diagnóstico tienes que establecer una metodología de recogida de información, analizar esa información con las cuestiones que luego os plantearé para llegar a esos desafíos y a esos retos, ¿no? Entonces estamos en la parte de, oye, ¿cómo voy a obtener esta información y cómo luego le voy a poner orden? Bueno, pues las técnicas de recogida de información tienen que ver con las que vienen aquí, ¿no? Las entrevistas, las dinámicas grupales, las encuestas o las fuentes secundarias que puedan existir, ¿no? De tanto a nivel interno como externo, ¿no? Las entrevistas es una técnica de carácter cualitativo, ¿vale? La técnica más cuantitativa sería una encuesta y lo que persigue, bueno, es recoger las informaciones, recoger las opiniones expertas de personas que nos pueden aportar valor en nuestro diagnóstico, ya sea a nivel interno o a nivel externo, bueno, pues para recoger esas cuestiones que nos pueden ir dando pistas de lo que ocurre y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde se va, ¿no? Lo importante en las entrevistas es tener informantes que realmente aporten valor, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel externo, pues, perfiles de la administración siempre son muy útiles a la hora de entrevistarles para, bueno, que nos cuenten cómo ven la organización, las tendencias en las que nos movemos, de las políticas o de otros tipos de cuestiones, ¿no? Bueno, puede haber dos tipos de entrevistas, ¿vale? Hay entrevistas que llamamos en profundidad, que son de carácter muy abierto, donde, bueno, como una conversación, ¿no? En una tertulia con alguien, pues, llevándote, pues, pocas preguntas, cinco o seis o ocho preguntas, con un nivel muy general de abstracción, pues, ya es suficiente para entablar esa conversación, ¿no? También podemos tener una entrevista un poco más dirigida, ¿no? Con varias, con muchas más preguntas, donde la respuesta exige a la persona que nos responde menos capacidad o menos necesidad de desarrollo, ¿no? Esto es un poco en función de lo que se vaya persiguiendo, ¿no? Cuando se hacen preguntas en las entrevistas hay que pensar en esto, ¿no? En que una pregunta para un informante puede llevar un tiempo grande, ¿no? Para contestarte en función del tipo de pregunta que tú haces, ¿no? No nos vamos a preguntar, oye, ¿cómo ves tú las tendencias generales de las políticas que nos pueden afectar a nuestra organización? Entonces, alguien que es experto en la materia, pues, puede estar perfectamente media hora hablándote de esto a cerrarlo a un aspecto muy concreto, ¿no? ¿Qué piensas tú de la puesta a disposición del artículo X de esta legislación, ¿no? Es algo como muy, muy preciso. Por eso este tipo de entrevistas, ¿no? Más de carácter, más de profundidad, más generalistas, más de preguntas muy abstractas, donde, bueno, podemos recoger información muy amplia o poner preguntas un poco más precisas en relación a lo que os digo. Lo bueno de una técnica cualitativa, como es el caso de las entrevistas, es que, según tú vas haciendo entrevistas, puedes ir modulando tus propias preguntas, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes empezar con un guión establecido de preguntas más o menos generales y después de dos entrevistas, pues, en la tercera, dices, bueno, yo necesito ya saber cosas mucho más concretas de este tipo, de este tipo, de este tipo, ¿no? Con lo cual, cuando se hacen entrevistas, lo más muy importante es, bueno, tomar las notas de la entrevista a posteriori o durante para evaluar lo que tienes y reenfocar la siguiente entrevista, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y, bueno, como poníamos ahí nuestros aspectos a tener en cuenta, pues, la selección de la muestra. Aquí, como decía, lo importante es dar con personas que realmente nos aporten valor a nuestro diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? No es tanto basto por volumen, que, bueno, que también, pero no hay unas muestras cuantitativas, sino, bueno, con muestras suficientes de entrevistas, pensar que haciendo cinco o seis entrevistas ya tienes muchísima información para poder trabajar, ¿no? Claro, cuando pensemos en a quién entrevistar o con quién hacer dinámicas de grupos, como ahora veré, pues, hay que pensar en los diferentes actores que nos pueden aportar desde dentro de la organización, pues, puede ser responsable de dos diferentes áreas o personas que llevan un tiempo suficiente o amplio, que tienen una concepción muy general o muy holística de la organización y tienen una opinión muy cualificada. Entonces, esto es mucho valor para nosotros. o diferentes perfiles externos que nos pueden aportar, como decía antes, de la administración o otras entidades, incluso otras entidades sociales que trabajen en nuestro campo que pueden aportarnos ahí para hacer nuestro diagnóstico. Hasta aquí, pues, las entrevistas. Bien, todo claro. ¿Alguien ha participado alguna vez en una entrevista o ha tenido que hacer algún diseño de alguna entrevista? No, no habéis tenido oportunidad. ¿No os han entrevistado nunca como parte del diagnóstico? ¿Tampoco? Mira, Nuria dice que sí. Mira, fenomenal. Sí. Sí. Vale. Cuéntanos, Nuria, ¿cómo ha sido? Pues, fundamentalmente, en los dos lados. Yo es que me dedico a la investigación. Entonces, normalmente, hago el diseño de las entrevistas y las realizo, pero en alguna ocasión también he estado en el otro lado y me han hecho la entrevista a mí. Pues, estupendo. Pues, ahí se ve, ¿no? Cuando incluso, sin haber participado en mucha investigación, cuando ya te han entrevistado, pues, pues, hay un poco las cuestiones que se utilizan, ¿no? Imagino que te hicieron, pues, entre preguntas, como te decía antes, ¿no? La pregunta marca la respuesta. Si tu pregunta es muy abstracta, pues, tu respuesta es muy amplia y si tu pregunta es más precisa, pues, la respuesta suele ser más precisa, ¿no? Vale. Otra cuestión, otra técnica, ¿vale? Para, bueno, para recoger información, ¿no? Para hacer acopio de información, pues, son las dinámicas de grupo, ¿no? La diferencia con una entrevista es, bueno, pues, como dice, su nombre indica, es sentar, ¿no? Sentar en una mesa, esto, antes de la pandemia, ahora es sentar en una mesa o confluir en un Teams o en una plataforma online como estamos ahora, pues, varias personas para hablar de los temas que necesitamos conocer para nuestro diagnóstico, ¿vale? Aquí lo importante cuando se establecen grupos es, en función de la técnica que manejemos, como ponemos ahí, grupos de discusión, focus group o talleres, pensar en los perfiles de personas que vamos a poner. Pensamos que si ponemos perfiles relativamente homogéneos, imaginemos un focus group o un grupo de discusión solo con personas de la entidad, pues, hay que darle el foco exclusivamente interno, pero si dicen, no, voy a hacer un grupo mixto con personas de la entidad, con de otras entidades, voy a meter a un par de personas en el grupo y alguien de la administración. Entonces, tú tienes que concebir al grupo como que sería positivo ir relacionando cosas de las cuestiones internas y externas para identificar estas, como decía, estas evidencias que producen desafíos. Entonces, cuando se diseñe las dinámicas grupales, hay que pensar primero a quién voy a sentar en la misma mesa y en función de los perfiles que voy a poner ahí, pues, hacer un guión de moderación de grupo u otro. Los grupos de discusión, por ejemplo, se suelen más utilizar con grupos homogéneos, ¿vale? O sea, es mejor poner, sentar en la misma mesa personas que comparten algo en común y que sería un grupo homogéneo en ese sentido, ¿no? Y la idea es un poco, bueno, la técnica, grupo de discusión es como ponemos ahí, pues más abierta y flexible, ¿no? Lo que dice el manual de esto es que el moderador o el facilitador o facilitadora que está en un grupo de discusión cuanto menos hable, mucho mejor, porque sale todo de forma natural y de forma espontánea. Lo único que hay que hacer aquí en los grupos de discusión es reconducir a lo que necesitamos, porque si se empiezan a ir por temas que no nos está aportando valor o que no necesitamos para el diagnóstico, pues aquí está el arte, ¿no?, de quien modera para reconducir el discurso del grupo hacia realmente lo que necesitamos nosotros, ¿no?, y nosotras. En contra, un focus group, aunque a veces se confunde o se solapan, pero con el manual en la mano, como digo yo, un focus group tiene un carácter más estructurado, ¿vale?, es menos abierto y más estructurado, y más estructurado, o bien por temas o con preguntas al grupo mucho más dirigidas en respuesta y con mayor foco en cuestiones, ¿no? Tú puedes confeccionar un grupo y un guión de grupo, pues mezclando un tipo de preguntas o otro tipo de, ya sean más abiertas o más cerradas en respuesta. Y luego hay otro tipo de grupos o dinámicas de grupos que tienen que ver con talleres participativos, ¿no?, que tienen que ver con dinámicas de acción participativa, que si conocéis, ¿no?, el manual de Villasante y técnicas de este estilo, que ya tiene, ya trabajamos con otros materiales, como por ejemplo si fuese online un claxun, ¿no? Tú puedes hacer en un taller participativo y dices, bueno, yo lo que quiero obtener aquí, imaginemos, es un árbol de problemas, un árbol de problemáticas que tiene una raíz, que tiene unos troncos, que tienen ramificaciones y esto tú lo trabajas en un taller más participativo, más, como digo yo, de pinta y colorea, ¿no?, de papelógrafo, de poner muchos post-it, de hablar y de intentar llegar a un acuerdo en el grupo para llegar a este fin, ¿no? Es una técnica completamente diferente, ¿no? Es una técnica más de co-creación, más de, de, bueno, del trabajo en equipo donde el consenso es fundamental a la hora de llegar a esa parte, ¿no? Las fases de diagnóstico son más habituales, los grupos de discusión o los focus group, pero no se quita que también se pueda hacer algún tipo de taller. Imaginemos, en la fase final del diagnóstico, quiero ya poner los desafíos, las constataciones y las cuestiones, pues a lo mejor ese es el momento de hacer una técnica más, más de co-creación y más, y más participativa. Bien, hasta aquí, bien, todo correcto, sí. Vale, otra de las técnicas es, bueno, las, las encuestas, las conocen, que ahora como estamos en periodo electoral, pues salen muchas como, como ya sabéis, ¿no? La, la encuesta es una, es, es en contraposición a las entrevistas o las dinámicas grupales que acabo de explicar, es una técnica cuantitativa. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo recojo información a través de un cuestionario de preguntas cerradas habitualmente, ¿vale? Lo que hago es contar el número de respuestas que tengo en cada una de las preguntas, ¿no? Pregunta 1 tiene 4 o 5 categorías, pues mira, en esta categoría se me han juntado el 90% de mis respuestas, luego, bueno, aquí hay, hay algo interesante, ¿no? a, a, a analizar, ¿no? Eh, ponemos ahí que es una técnica cuantitativa que tiene dos excepciones, una probabilística y otra que es no probabilística. ¿Esto en qué se basa? Se basa en la muestra. Si yo quiero, si yo requiero de una muestra representativa de algo, pues en ese caso es una técnica probabilística. Si en mi diagnóstico decido hacer una encuesta a la ciudadanía, por ejemplo, pues tengo que hacer una muestra del conjunto de la población española o del conjunto de la población de no sé qué edad, como lo definamos, ¿no? y por lo tanto el factor muestreo es importante a la hora de sacar resultados y en consecuencia sacar conclusiones. Pero también puede haber no probabilísticas, por ejemplo, si yo hago una consulta a todas las personas empleadas de la organización, pues bueno, yo estoy mandando, podemos hacerla por ejemplo online con un link y yo mando el cuestionario a todas las personas con el ánimo de intentar lograr pues la mayor tasa de participación. en ese caso a veces no es necesario tener esta parte de muestreo representativo, ¿no? O si quiero hacer una encuesta pero a pocas personas que sepan mucho de un tema y solo voy a hacerla a 50 personas, pero no es representativo de nada esas 50 personas sino que las estoy mandando a un cuestionario sencillamente por el valor que tienen de conocimiento que nos pueden aportar. Pues esto es otra técnica o otra cuestión que tiene que ver con las encuestas que no son probabilísticas. Entonces aquí es importante a la hora de si incluimos en nuestro diagnóstico una encuesta pensar en qué clave si el clave necesita una muestra representativa de algo o no o no es necesario. ¿Vale? Esto es importante. Elementos que tener en cuenta en las encuestas. Bueno, primero el tipo de preguntas que voy a poner. Decía como ser una técnica cuantitativa lo ideal o recomendable en casi todas las preguntas o en el mayor número de preguntas posibles que haya opciones de respuesta para poder luego analizar cuantitativamente esa información. ¿Por qué digo esto? Pues porque si pongo una pregunta abierta y me están contestando en suponer 300 personas luego eso es bastante inmanejable a la hora de analizar. Es mejor hacer dos buenas entrevistas que vas a sacar el mismo tipo de información y es mucho más fácil de poder trabajar luego el análisis de esa información. Decía el tipo de preguntas. Hay preguntas de sí o no, puede haber preguntas con escalas, no explico mucho de esto por si tiene cierta complejidad, opciones de respuesta múltiple que podemos preguntar, ¿no? Pues para ti cuáles son los elementos más importantes de nuestras debilidades en la organización. Tienes ahí un listado de cosas y señales todas las que procedan, o todas las que considere. Pues esta sería una pregunta de respuesta múltiple. Cuando diseñamos cuestionario también hay que pensar que cuando hagamos cada pregunta si tiene sentido filtrarla por la respuesta a una pregunta anterior, si tú preguntas oye, ¿piensas que tenemos dificultades en la organización? Sí o no. Y luego dices oye, ¿cuáles son estas dificultades? Pues lógicamente esta solo tiene sentido preguntar si alguien ha respondido sí, si no, no tiene sentido. A la hora de diseñar los cuestionarios hay que pensar en todas estas cuestiones, el tipo de preguntas siempre cerradas, hay preguntas de sí o no, preguntas de escala, del tipo de en qué grado de acuerdo está usted con las siguientes cuestiones, pues nada, poco, bastante o mucho, por ejemplo, esto es una escala, las preguntas o las preguntas filtro. Bueno, imagino que alguna de vosotros habéis rellenado un cuestionario, ¿no? Esto, porque todos lo hemos hecho. Sí, ¿no? con lo cual, más o menos os imagináis lo que es un cuestionario, ¿no? De una encuesta, seguro que alguna vez el CIS ha ido a vuestra casa a preguntaroslo. Bien, hasta aquí, bien, hemos dicho entrevistas, hemos dicho dinámicas de grupo y encuesta. ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, bien, otra de las cuestiones importantes a la hora, tenemos un máster en encuestas, bueno, pues eso es estupendo, ahí tenéis, tenéis ya algo, algo muy bien, muy bien, Rebeca. Otra cuestión que es importante a la hora de recoger información, ¿vale? Junto con las entrevistas, las dinámicas grupales y la encuesta son las fuentes secundarias que tengamos, ¿no? O sea, información que ya está producida, que puede estar más o menos ordenada y que puede ser útil para establecer nuestros diagnósticos, ¿vale? Las fuentes pues pueden ser propias, ¿no? De las que tenemos, imaginemos que hemos hecho un plan estratégico y alguien escribió algo evaluando ese plan estratégico anterior, bueno, eso ya es un input, ¿no? Una evaluación de un plan estratégico para acometer el siguiente ya es un input de, si está hecho un input documental, ¿no? O diferentes cuestiones que podamos tener en la organización por las memorias anuales o diferente material interno, ¿no? Y también puentes que pueden ser externas, ¿no? Pues estudios previos sobre la materia que nos interesa, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de discapacidad, pues hay un estudio que, del Real Patronato sobre el diagnóstico de situación de los derechos, ¿no? en la población con discapacidad, pues bueno, ya está la publicación en el Real Patronato y puede ser útil de utilizar para hacer nuestro diagnóstico, ¿no? También hay fuentes de tipo cuantitativo, ¿no? Aquí ponemos en la presentación algunas, ¿no? A nivel europeo, pues tenemos Eurostat, ¿no? Tenemos ahí encuestas sobre empleo, sobre condiciones de vida a nivel europeo con datos de España, ¿no? La propia OITEO, la European Social Survey, que es una encuesta social europea que se hace cada cierto tiempo, bueno, pues todo esto está publicado en las diferentes páginas web de los organismos, ¿no? A nivel nacional, bueno, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que por ejemplo sobre discapacidad, pues hace como un año, ¿no? Publicó la encuesta EDAD, que es la encuesta de discapacidad y dependencia, y ahí, bueno, pues el propio INE pues deja ahí datos, ¿no? Para que, bueno, se puedan, los investigadores y las personas que hacen diagnósticos para estrategias, pues puedan utilizar ¿no? El INSERSO, el INSERSO tiene datos sobre dependencia, por ejemplo, ¿no? Discapacidad, bueno, diferentes fuentes, ¿no? A nivel autonómico, todas las unidades autónomas tienen su Instituto Regional de Estadísticas, que, bueno, pues tienen estadísticas o bien explotaciones propias a partir de las estadísticas nacionales del INE o datos propios que se producen en esta comunidad, ¿vale? y, bueno, pues la parte de datos secundarios pues es importante tenerla en cuenta porque podemos aprovechar mucha información ya existente sin necesidad de nosotros producirla y eso que nos estamos ahorrando, pero por otro lado hay que tener cuidado porque, bueno, puede ser un océano de datos y de información en el que nos podamos perder. Por eso siempre vuelvo al principio, ¿no? El diagnóstico tiene que estar enfocado a la estrategia. Luego, bueno, cuando vayamos a seleccionar fuentes de información, pues ahí antes de valorar, ¿no? Primeramente si va a ser una fuente que realmente nos va a aportar al diagnóstico o no necesariamente, ¿vale? Bien, hasta ahora hasta ahora bien. Sí, por resumir, un diagnóstico no es un estudio, un estudio es algo bastante más amplio, el diagnóstico siempre tiene que estar referido hacia lo que viene después, que es la estrategia, lo ideal es que en un diagnóstico acabemos con los desafíos y los retos, que es la antesala a la elaboración de la estrategia y para acometer de forma metodológica el diagnóstico, pues tenemos estas técnicas, ¿no? De entrevista, de nevacas grupales, las encuestas y las fuentes secundarias. Bien, hasta aquí lo que hemos visto es, bueno, voy a recoger información que de alguna forma la tengo que analizar, ¿no? A la hora de analizar hay diferentes, bueno, tú puedes hacerte un informe, más o menos una recensión, más o menos crítico, mostrando ahí las cuestiones o las evidencias que se han descubierto, pero hay que intentar luego siempre ordenarlo de alguna manera para luego ir siempre a cometer o intentar a cometer mejor la fase de elaboración de la estrategia, ¿no? Estas formas de ordenar esta información son las que vemos aquí, ¿no? Cuando acometemos el diagnóstico externo hay una técnica que se llama PEST, que se llama es reflejar las constataciones que vemos a nivel externo en estos cuatro factores, el factor político, el factor económico, el factor social y el tecnológico, ¿vale? Esto siempre en lo externo, ¿no? Ahora venimos, ¿no? De este PEST pues hay otras variantes como puede ser el PESTEL, esto, bueno, hay diferentes variantes que pueden complejizar mucho más, ¿no? El PEST es la más sencilla, ¿no? Porque, por ejemplo, el PESTEL pues tiene aspectos medioambientales, ¿no? aspectos legales que amplía un poco todo esto, ¿no? Lo más usado porque es más sencillo es el análisis PEST, ¿no? Luego, a nivel interno, nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis que llamamos OFIN, ¿no? OFIN son las diferentes dimensiones que puede tener pues casi cualquier entidad social, ¿no? La primera, la organización, los procesos de trabajo interno, las formas de trabajar, etcétera, etcétera. Otra parte que tiene que ver con la financiación, bueno, pues las cuestiones que tenemos en materia de financiación, sostenibilidad económica, etcétera. Lo que tiene que ver con intervención, ¿no? Con nuestras opciones de intervención social, con los servicios que prestamos y, por último, bueno, lo que tiene que ver con la movilización social, la incidencia política, la sensibilización social, etcétera, ¿no? De alguna o de otra manera casi todas las entidades tienen estas cuatro dimensiones. Podéis, a lo mejor algunas de vosotros tenéis más cuestiones en el ámbito de la intervención y menos la movilización o la incidencia, etcétera, y otras menos, pero más o menos todas se acaban cogiendo, ¿no? Luego, en cuanto a la síntesis del interno y lo externo, está lo que llamamos el DAFO, y el CAME. El DAFO es simplemente de constatar lo que ocurre y, sin embargo, el CAME ya va a tener una orientación de acciones, de cosas que tendría que hacer, ¿no? El clásico, el DAFO, ya sabéis, hay dos cuestiones internas que tienen que ver con debilidades de la organización y las fortalezas, ¿no? Donde tenemos nuestro talón de Aquiles y donde realmente tenemos músculo. Esto se correlaciona con el CAME porque las debilidades pues hay que intentar corregirlas, ¿no? Y las fortalezas pues hay que intentar que se mantengan y se intensifiquen, ¿no? Y luego, el del DAFO, las dos cuestiones que tienen que ver con un ámbito externo son las amenazas, ¿no? Menazas que vienen desde fuera, oye, que viene aquí algo, ¿no? Una posible amenaza que podemos tener a día de hoy, pues previsiblemente políticas de recorte público tras las elecciones del 23-Job. A ver, ¿no? Eso podría ocurrir, eso es una gran amenaza. O las oportunidades, ¿no? Nuevos fondos europeos que puedan venir por otras vías, una oportunidad para nosotros. Y claro, las amenazas hay que intentar pues a darse a ellas y las, en relación al CAME, adaptación de las amenazas y las oportunidades pues hay que explorarlas y hay que sacarle partido a las oportunidades. Entonces, tanto el DAFO como el CAME es un poco la síntesis de lo que tiene que ver con el diagnóstico externo que sería con un PEST o el diagnóstico interno que sería con OFIN. Perdonar tanta sigla, pero entiendo que más o menos queda claro, ¿no? Diagnóstico externo PEST, diagnóstico interno FIN y como el OZUNO en un DAFO y en un CAME. ¿Sí? ¿Está ahora bien? ¿Cómo se suele poner esto en un documento, no? Pues, en estos encuadramientos, en el caso del diagnóstico, como decía el PEST, tengo el factor político, no? Pues las cuestiones que pueden estar ocurriendo por la inestabilidad política, el cambio de interlocutores cada cierto tiempo por las administraciones, por lo que sea, el nuevo plan estratégico de discapacidad en relación a este aspecto, o, bueno, diferentes cuestiones de la parte más política, ¿no? O puesta a disposición del concierto social en mi comunidad autónoma, pues esto es una cuestión de la dimensión política, ¿no? La dimensión social del PEST, pues todo lo que tiene que ver con, bueno, o bien con necesidades sociales que pueden ser cambiantes y de hecho lo son de las personas que atendemos, ¿no? o también directamente de la sensibilización que pueda tener la sociedad respecto a nuestra causa, ¿no? También es un aspecto a considerar en esta dimensión, en esta dimensión social, ¿no? La dimensión económica del PEST, pues todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Pues ahora vivimos un ciclo más expansivo de políticas, por ejemplo, expansivas del gasto público, esto de hecho son oportunidades para nosotros en todas estas cuestiones y la parte, decía, pues tecnológica, ¿no? De las cuestiones externas que nos atañen, ¿no? Y luego la parte, como decía, Los cuatro cuadrantes de los FIT, lo que tiene que ver con organización y procesos, financiación, intervención y movilización. La idea es que en estos cuadrantes ir señalando, fruto de nuestro diagnóstico, las evidencias, las cosas que van a ocurrir, que ocurren o de dónde venimos, lecciones que hemos aprendido y posibles tendencias a las que se están yendo. Esta es un poco la idea de ir encuadrando, ¿no? Esto puede ser muy cortito o muy largo en función del nivel de profundidad que le estemos viendo, ¿no? Bien, interno o fin, externo, PEST. Es una forma de estructurar el pensamiento, nada más, ¿vale? ¿Alguien ha hecho alguna vez algo de esto? Por aquí, un montazo quizás más clásico, ¿no? Sí, así, sí, sí, o sea, qué bien, esto suena. Vale. Bien, bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que es el PES, que ya he ido mencionando, ¿no? Pues, la instabilidad política, que he mencionado antes, como una amenaza, como una oportunidad del año europeo a las competencias, en la parte política, ¿no? o en la parte social, mayor conciencia social de los retos de nuestra causa. Esto es una oportunidad para nosotros, a lo mejor pueda ser todo lo contrario, Nuestra causa cada veces se percibe o no tiene tanto calado porque, bueno, hay otras causas que van ya y tienen más impacto o más sensibilidad en la sociedad española, ¿no? Bueno, el tema económico, el tema el tema de los políticos, como decía aquí, ¿no? El tren, el DAFO es de evidencias y el CAME de de correcciones, ¿no? De acciones que hay que tomar, ¿vale? Los dos se encuadran en las mismas cuestiones, la cuestión interna y externa y los peligros y las potencialidades, como veo aquí, ¿no? Pero las debilidades, pues, como decía antes, hay que corregirlas. Yo tengo una constatación de una debilidad, pues, no sé. Hemos aprendido, tenemos una lección aprendida y es que hemos intentado poner un sistema tecnológico y nos damos cuenta que, bueno, que las personas no tienen las habilidades tecnológicas suficientes como acometer esto, ¿no? Esto ya es una lección aprendida. Tengo una debilidad, que son las competencias digitales que necesitan ser mejoradas. Si tengo una acción, pues, puedo hacer formación o puedo hacer diferentes acciones que intenten corregir de esa debilidad, ¿no? Como decía, las amenazas, pues, hay que adaptarse para afrontar las amenazas porque una amenaza, igual que una debilidad, sí la podríamos erradicar, depende de nosotros o de nosotras, pero una amenaza no depende de nosotras. O sea, eso está ahí, ¿no? Viene un meteorito que está ahí, no lo puedo parar, pero sí puedo, bueno, poner cuestiones para adaptarme a eso, ¿no? Para que el impacto que yo tenga en la organización sea el mínimo posible, ¿no? Tengo fortalezas y soy consciente de ello que hay que, en el CAME, que hay que mantener, o sea, las fortalezas no hay que perderlas, esto es importante, incluso potenciarlas aún más, ¿no? Luego hay oportunidades que estarían en el DAFO con la O que tengo que explorar, ¿no? Que tengo, hay oportunidades que debo, tendría que explorar para aprovecharlas, ¿no? Esta es la diferencia entre el DAFO, que sí que es de diagnóstico en sí mismo, ¿no? De evidencia de lo que ocurre, de hacia dónde vamos y el CAME que ya tiene que ver con esa orientación hacia la estrategia, esto ya estoy proponiendo acciones, estoy proponiendo cosas, ya estoy dando pistas a la siguiente parte que es la elaboración de la estrategia. Sí, me vais siguiendo. Vale, bueno, este es otro, un ejemplo que, pero bueno, más o menos ha quedado, ha quedado claro, ¿no? Bien, por último, creo que muy bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, por último, pues bueno, pues una serie de, bueno, de errores que se pueden cometer en este proceso de diagnóstico y recomendaciones, ¿no? Decía antes que, bueno, hay que, hay que, primero pensar en la metodología, ¿no? Para recoger la información que queramos, etcétera, ¿no? Entonces, dices, ¿y por dónde empiezo? Pues debemos, debemos empezar, pues recogiendo la información que consideramos necesaria, decía antes, que con los datos secundarios, ¿no? Pues todas las estadísticas, todas las fuentes que hay, eso puede ser ingente. Hay que intentar poner el foco, ¿no? Recoger mucha información y disponer de muchos datos y de muchas cosas, a veces nos hace perder el norte, ¿no? Hay que intentar que, como decía antes, esto es un diagnóstico, esto no es un estudio. El fin es llegar en buena posición a la elaboración de lo siguiente, que es la estrategia, ese es el fin que queremos obtener, ¿no? Por lo tanto, cuando hagamos los diagnósticos, pues atender bien a los recursos, a los esfuerzos que podemos tener, el tiempo que disponemos, etcétera, ¿no? Siempre voy a decir que un diagnóstico posiblemente siempre está inconcluso, siempre falta un matiz, siempre falta alguna cuestión, hay que intentar acotar y decir, mira, hasta aquí ya, hasta aquí hemos llegado, hay que intentar continuar con el proceso, ¿vale? Que es el de llegar a hacer la estrategia. Bueno, pues esto, otras cuestiones, ¿no? Como decía antes, pues tengo un montón de información, ¿no? Es que hay que centrarse y también cuando empecemos a analizar, por lo que pongo aquí, ¿no? La parálisis por el análisis, que reitero, es que el diagnóstico acaba dejando buenos mimbres para empezar a hacer la estrategia. Mi CAME, mis desafíos, mis retos, que están seleccionados y están puestos en un documento en base a las evidencias, pero el diagnóstico tiene que acabar dejando buenos materiales y buenos mimbres para lo que viene después. Por lo tanto, la parálisis por el análisis, siempre podemos estar analizando un montón de cosas y un montón de cuestiones y un montón de matices, pero nos hacen perder un poco el norte, ¿vale? Porque esto, como decía al principio, esto es un diagnóstico, esto no es un estudio. Un estudio sí que puede tener un fin en sí mismo y efectivamente, como ponemos aquí al final, el conocimiento nos hace libres, ¿no? Esto no sé si lo decía Aristóteles o alguien de los antiguos, pero también nos hace perder tiempo, nos hace perder mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que acotar los recursos y los tiempos disponibles para hacer el diagnóstico y reitero, el fin último del diagnóstico es dejar unos buenos mimbres para empezar a cometer lo que viene después, que es la estrategia, ¿no? Como decía, ¿no? Del diagnóstico a la estrategia, ¿no? Pues, tener en cuenta ahí las evidencias que hemos encontrado, ordenar bien la información en lo que se ha presentado, ¿no? Del PES, del DAFO, del OFIN, del CAME, llegar a un listado lo más exhaustivo posible de evidencias que ocurren que nos llevan a desafíos en la organización y que no por ello haya que acometerlos todos en la estrategia, ¿vale? Pero sí decir, mira, esto es un poco el panorama que tenemos, ¿no? E intentar, pues también, bueno, llegar a retos que la redacción de retos ya es justo, es la simbiosis, ¿no? O la mezcla perfecta entre el diagnóstico y el comienzo de la estrategia. Cuando tú empiezas a escribir retos, un reto puede ser un objetivo o pueden ser varios objetivos en una estrategia, ya es el punto de finalización de una cosa e inicio de la otra, ¿no? Y por mi parte, nada más. Bueno, aquí hemos puesto algunos planes estratégicos de referencia, bueno, para para vuestro entendimiento, que hemos hecho en Provivienda, un rezacojo el vuestro mismo. Y bueno, no sé si ha quedado todo claro, ¿tenéis alguna pregunta que queráis solventar? No sé si tenemos tiempo, Alia, algunas preguntillas. Sí, claro, claro, hay tiempo para preguntas. Aquí lo importante en el ejercicio que os vamos a explicar es precisamente tratar de hacer este, alguno de estos análisis de los tipos que os he presentado Raúl, porque, bueno, en las entidades no sois normalmente, no tenéis un área de investigación, que cada vez hay más entidades que sí empiezan a tener alguna persona especializada en estudios, investigación, pero normalmente no lo sois y a veces no tenéis recursos para externalizar. Entonces, pues es una competencia que también hay que desarrollar el aprender a hacer, aunque sea más casero, entre comillas, pero más casero no significa que esté mal hecho, significa que está hecho interno, ¿no? Entonces, hay que lanzarse y tratar de hacerlo y cuando empiezas a hacerlo empiezan algunas dificultades, ¿no? De qué es una evidencia, qué es una opinión, ¿no? Y por eso queremos acompañaros en lo que queda de las sesiones porque en este ejercicio que os vamos a pedir del diagnóstico, de ahí saldrán el siguiente ejercicio que es ver cómo pasáis eso a un reto o a un objetivo estratégico. Entonces, si alguna entidad tenéis la capacidad para encargar afuera un plan estratégico, también sabéis guiar a la persona que la encargáis, la persona o la empresa que la encargáis, también sabéis si están pues yendo por la línea que os ayuda, ¿no? y una cosa que sí hemos tenido experiencia con algunas entidades es que a veces en los diagnósticos nos pedís mucho como si estuviéramos haciendo un estudio y entonces al final acaba habiendo demasiada información y es muy difícil después priorizar, centrar, y en el trabajo de dirección estratégica saber priorizar, saber decir que sí, saber decir que no es importante y el decir no normalmente necesita evidencias. Entonces, lo que estamos viendo también en la tendencia en la gestión y dirección de ONGs es que es importante aprender a compilar evidencias, aprender a interpretar las evidencias y como directivos en los intermedios de las ONGs es importante aprender a tener esta competencia. Obviamente, ya os digo, no vais a ser investigadores pero sí necesitáis leer, aprender a leer, aprender a pedir ¿no? Y bueno, haciendo este ejercicio también pensamos que podéis entrenar un poco y exponeros a esto. ¿Cuántas de las entidades que estáis aquí podéis poner en el chat si queréis? ¿Habéis hecho un diagnóstico de este tipo en algún plan estratégico o levantar la mano? Sí, podéis con el ah, mira, eso, habéis levantado la mano, sí, o así con el con el este del Teams. ¿Los habéis hecho o los habéis encargado? Carlos. Lo hemos hecho. Lo habéis hecho. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido? Bien, en este sentido un comentario porque, bueno, muchas gracias Raúl por tu magnífica explicación sintética, pero la verdad es que muy interesante. está claro el fin último del diagnóstico servir de base para la elaboración de la estrategia, de la estrategia y en su caso el plan estratégico. pero también también es que hay una oportunidad de comunicar y de implicar a gente, tanto a nivel interno como externo. Y eso, en el punto de vista, puede justificar, incluso animar a que, siendo consciente que muchas veces la información que se recibe cuando haces una petición masiva de diagnóstico, de propuestas, etcétera, pues recibes de todo, unas cosas más valiosas y otras menos, pero yo creo que también es un buen instrumento de comunicación y de implicación hacia el interior y hacia el exterior. Lo que sí es verdad es que hay que utilizar mecanismos que no te lleven, digamos, mucha dedicación si consideras que esa distribución masiva no te va a hacer grandes aportaciones, pero dar la posibilidad que la gente participe, por ejemplo, a través de formularios Google y tal, que son relativamente fáciles después de obtener la información, clasificarla, etcétera, etcétera, poder facilitar. Con respecto a la experiencia que hemos tenido y, por cierto, no solo hacia gente hacia el ámbito interno de la organización, usuarios, beneficiarios, sino muchas veces también hacia gente esclave, de entidades, etcétera, una forma de acercarnos, de comunicarnos y tal y eso de vez en cuando facilita posteriores acciones. La experiencia concreta es que la participación, que no hemos llegado a obtener la participación, el volumen de participación que lo hubiese gustado, por lo menos hablo por mí, pero tampoco me sorprende porque hay mucha gente que, bueno, por una circunstancia o por otra, pues no se encuentra, o no tiene tiempo, o no le interesa, o no se encuentra en capacidad de aportación, pero yo creo que darle siempre la oportunidad a algunos con carácter general es positivo. Claro, tú has tocado dos temas clave de los procesos de diagnóstico, ¿no? Muchas entidades cuando hacen planes estratégicos también están preparando para el cambio, ¿no? Y si no implicas a las personas en el cambio, luego cuesta muchísimo más producirlo, ¿no? Sobre todo si en algún plan estratégico es momento de hacer un cambio profundo, ¿no? Normalmente cuando a Fresno nos llaman es porque hay que hacer un cambio más radical y necesitan apoyo de fuera, pero muchas veces los planes los podéis hacer perfectamente las entidades por vuestra cuenta, ¿no? Pero, bueno, el tema de la implicación es clave y luego el tema de incentivar la participación, pues claro, sí, eso, eso es un reto y muchas entidades también más grandes o más pequeñas o incluso en los entornos pues les está costando porque estás constantemente recibiendo peticiones de uno, de otro, de tu trabajo, entonces es importante ahí, bueno, la recomendación que yo os puedo hacer es que seáis creativos, es decir, si vais a hacer un forms o si vais a hacer algo así, pues primero que no sea muy largo, que tenga un lenguaje, sencillo, que incorpore imágenes, algún vídeo, quiero decir que hay maneras de hacerlo, nosotros siempre pensamos que es mejor que todo el mundo participe y responda a 50 preguntas, pero a veces si responden a 5, muchas, es mejor que te responden 10, 50, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nuestra recomendación es que en función del actor también el lenguaje sea más adaptado o sea más profundo, menos profundo para que la gente también se sienta llamada a aportar, ¿no? y en eso está cambiando mucho pues las herramientas, hay muchas herramientas que te permiten cosas muy ligeras, incluso enviarlo por WhatsApp y que la gente vaya respondiendo, o sea, son maneras más sencillas y más directas, que no todo tiene que hacerse tan, ¿sabes? tan como lógicamente. ¿Alguien más quiere contar cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo está contando Carlos? ¿Alguna dificultad? ¿Algún problema? ¿Alguna barrera más? ¿No? Vale, pues podemos a lo mejor enseñar el ejercicio Raúl y yo creo que tendríamos la sesión también terminada por hoy con un poquito más de antelación de, pero bueno, terminar una sesión a la hora también se agradece, ¿verdad? ¿Veis? ¿Veis, ¿no? Sí. Sí. Ah, mientras que antes de explicar Raúl, por favor, las personas que no lo hayáis hecho, porque os habéis conectado muchas personas a lo largo de la sesión, nos podéis dejar vuestro nombre y apellido y organización en el chat, por favor, porque tenemos que hacer una lista de asistencia y el sistema no nos deja descargarla el listado. Así que, por favor, mientras que Raúl explica el ejercicio, si podéis poner vuestro nombre, apellido y organización. vale, oye, pues nada, explico, por cierto, muy interesante lo que has comentado, Carlos, porque en un proceso estratégico efectivamente tan importante es la meta como el camino, el camino también es muy importante. Bien, bueno, lo que pedimos aquí, pues bueno, ya hemos visto diferentes cuestiones, ¿no?, para afrontar la estrategia, sobre todo, como decía esto, afrontar al diagnóstico, perdón, como decía, para el análisis del entorno o externo el análisis PEST y para el interno el OFIN, ¿no? Os recuerdo, PEST son los factores que se refieren a la P políticos, económicos, S sociales, T tecnológicos, desde el punto de vista externo y OFIN, desde el punto de vista interno es organización y procesos, financiación, intervención social y movilización social, incidencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que os pedimos es que elaboréis, ¿no?, pues uno de cada, ¿no?, un PEST y un OFIN con las diferentes cuestiones o evidencias que penséis que están ocurriendo o podrían ocurrir como tendencia en cada una de las dimensiones, ¿no?, que tuviera impacto en la organización, ¿no?, tanto a nivel externo, pues venga, voy a pensar en la parte política, ¿qué cosas están sucediendo que podrían impactar, ¿no?, pues, no sé, posible cambio de gobierno pudiera ser en este momento o retrasos en algunas legislaciones que parece que estaban previstas para antes, ¿no?, o puede haber aspectos más en oportunidades, ¿no?, pues el propio concierto social que parece que se hable en vías de posibilidad, ¿no?, bueno, diferentes cuestiones en el ámbito, como decía, político, económico, social y tecnológico, ¿vale?, intentar, pues, sencillamente hacer que cada una de vuestras entidades pues hagáis un pensamiento en línea esta, ¿no?, y en cuanto a a la parte interna pues igual, ¿no?, cuestiones que puedan ser, acordaros, del PEST, está relacionado con lo externo, entonces, pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades y en el fin que está relacionado con lo interno pueden ser debilidades, también pueden ser fortalezas, ¿en relación a qué?, a la organización interna, a los procesos de trabajo, a las formas de colaboración interna que tengamos, pues, no sé, internamente una fortaleza es que todas las personas tenemos gran conciencia sobre la causa y eso nos mueve fenomenal, o hay cuestiones que pueden ser de no llega toda la información necesaria a los diferentes perfiles de la organización, eso sería en cuanto a la organización pues una debilidad, ¿no?, por ejemplo, en cuanto a la financiación y a la sostenibilidad, pues, en la misma línea, ¿no?, pues, no sé, puede ser si el 100% de nuestra financiación es pública, pues, tenemos una debilidad de financiación privada si es que así lo consideramos, ¿no?, etc., ¿no?, o diferentes situaciones que puedan impactar en nuestra financiación, ¿no? en cuanto a la intervención social, pues, bueno, las cuestiones que pensemos que pueden ser debilidades o fortalezas en nuestro modelo de intervención social o en nuestra intervención con personas beneficiarias y por último esta dimensión que llamamos de movilización social que tiene que ver con la sensibilización, con la incidencia, etc., etc., ¿no?, pues, cosas que podamos estar haciendo bien y por lo tanto son fortalezas o cosas que podrían ser mejorables y por tanto podrían ser debilidades. ¿Qué da...? Sí, es importante para este ejercicio que si lo vais a hacer interno seguramente os salgan más de tres cosas, pero para el ejercicio tenéis que elegir solo tres. ¿Por qué? Porque después la semana que viene nos gustaría poner en común para ver qué puntos en común tenéis y qué diferencias podéis tener. Entonces, no nos vale si cada apartado tenéis ocho o nueve tampoco os valdría de cara a luego a convertirlo en retos. Ojo. Entonces, podéis apuntar muchos, pero luego tenéis que agruparlos o priorizar las tres cosas más relevantes. ¿Más relevantes qué significa? Más relevantes ahora. Más relevantes sobre las que yo pueda actuar en los próximos tres años. Porque a veces tenéis retos que son importantes, pero que unos vienen antes que otros, son como una cadena. Entonces, si hay algo que yo sé que tengo que hacer antes de poder abordar otro reto, pues dejo lo relacionado con eso. ¿Vale? Porque obviamente cuando avanzamos en el futuro hay millones de cosas, pero no todas se pueden abordar al mismo tiempo. entonces por eso os pedimos que solo elijáis tres máximo, máximo. No significa que tenéis que elegir tres. Si hay uno, dejad uno. No forcéis, pero elegid tres como máximo. ¿Vale? Para que luego en el ejercicio que hagamos en claxon lo podáis escribir y lo podamos visualizar. ¿Vale? Ese es el ejercicio, priorizar, que es la parte difícil. porque sacar debilidad de fortaleza y tal, eso creo que todo el mundo ya sabe hacerlo en las habitaciones, pero priorizar ya eso es otra historia. ¿Me quedó claro entonces el ejercicio? Sí. Perfecto. Genial. Pues nada, vamos a cerrar. Vamos a agradecer a Raúl que nos acompañe en esta sesión. En la siguiente sesión también estará Raúl y estará Rebeca. Y Rebeca, Que es una compañera nuestra del área, que es la que os va ya a guiar hasta el final de lo que queda el curso, aunque yo estaré acompañando por detrás también, pero ya la semana que viene estaréis con Raúl, con Rebeca y con Laura. Y por detrás pues tenemos a Raúl, tenemos a Rebeca y otra gente del equipo que también está participando en pensar en estas sesiones, en aportaros información útil y ya os digo, si queréis enviarle a Laura pues feedback sobre los ejercicios o hemos apuntado tres cuestiones ya que queríais abordar, que es el tema de la financiación privada, el tema de este, de la licitación, de daros algunas orientaciones y enviaros el ejemplo de concierto social, esto lo tenemos apuntado y en las siguientes sesiones os daremos alguna cosilla relacionada con estas temáticas, entonces, si nos pedís podemos adaptar, si no nos pedís pues no podemos. ¿Vale? Muy bien, pues que tengáis buena tarde. Hasta luego.